La 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 Seguimos celebrando MTB y sus amigos y nos sentimos muy contentos porque viene un momento muy tradicional para todos nosotros ¿Momento fan? ¿Momento fan? ¿Momento fan? ¿Cuál es el momento fan, Pedrito? Ay, el momento donde ustedes y nosotros pedimos nuestros deseos, nuestros regalos, nuestras bendiciones. Ay, ¿qué será? ¿Sí se portaron bien? Yo siempre me porto bien. Y tú, Gabriela, te portas bien todo el año porque si no, no te traen los regalitos. La verdad es que no, pero yo espero que me perdone porque la verdad es que hay muchísimas cosas que le quiero pedir y quiero pedir libertad. En principio, quiero pedir una presidenta. Yo quiero varios juguetitos. Ya va, ya va. Prende la vela. La vela tiene preparada, esto es con deseo. Aquí estoy. Vamos a pedir el deseo. Pídelo, pídelo, pídelo. Pídelo, pídelo. Pídelo, 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 pídelo. Vamos a pedir primero para todas las personas que nos estén viendo, donde sea que estén, que podamos estar conectados, que tengan salud, que tengan prosperidad, que el gentilicio venezolano pueda brillar, que les vaya mejor, muchísimo mejor, que toda vicisitud sea pasada, que la salud nunca sea quebrantada y que podamos seguir en unión. Yo voy a decir dos palabras, libertad y democracia. Yo quiero pedir por todos aquellos que siguen cruzando la frontera para que regresen a cada uno de sus sitios y para que cuando lleguen a su destino, lleguen con bien. Amén. Amén. Vamos a soplar. Uno, dos y tres. ¡Que se cumplan esos deseos! Pero, ¿qué tal que les tengo una sorpresa? Porque... Hay una princesa. Oh, sí. La princesa de la Navidad está con nosotros. La princesa de la Navidad. Así es. Ay, pero, pero miren. Vamos a... Oh, llega como arte de magia. Mira la princesa. ¡Oh, guau! ¡De Boing Production! ¡Qué belleza! Bienvenida, princesa de la Navidad. ¿Cómo estás? Gracias, gracias, gracias por toda la invitación a este espectacular programa especial. Bueno, y venimos aquí a traer la magia de la Navidad. Literalmente, la magia de la Navidad con la princesa de la Navidad. Y por ahí tenemos otro personaje también. Otro personaje. ¿Quién será el jefe? ¿Quién será? Yo, yo, no sé. ¿Tiene barba? Sí, tiene barba. ¿Tiene barriguita como yo? ¿Tiene barriguita? No. Sí, un poquito más, un poquito más. No, ya va. ¿Tiene barba como yo? Sí, un poquito más de barba. Está en todas las casas. Está en todas las casas esta Navidad. Ok. Y le regala a todos los niños que se portan bien, Pedrito. Me porté bien, princesa. Me porté bien. Te portaste bien, Pedrito. Muy bien. ¿Y tú? ¿Te portaste bien? Yo siempre me porto bien. Sí, muy bien. Bueno, hay que decir la verdad. Hay que empezar por ahí. Yo debo decir que voy a mejorar el próximo año. Así espero. Muy bien. Eso muy bien. Bueno, ¿y qué tal si entonces le damos la bienvenida a la sorpresa que todos queremos ver acá en MTV? Así es. Entonces le damos la bienvenida a Santa Claus. Feliz Navidad. Feliz Navidad a todos y Merry Christmas para todos. Ay, Dios mío, vamos. Yo quiero ver esto en primera fila. ¡Ajá! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Ah! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Próspero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!